Seguimos en el desarrollo de su programa lo que se mueve a través de Luna TV, canal cincuenta y tres y también a través de la hora TV para todos los Estados Unidos. Junior, recordando a todos ustedes que llegamos gracias a Lino Press, si usted quiere imprimir en todo Manhattan, vaya a Lino Press, calidad en impresión, 4482 en Broadway, ahí está Lino Press, si usted está en toda la zona de Estados Unidos, pueden hacer cualquier tipo de pedido y se le envía también impresiones, afiches, bajantes, calcomanía, menú, todos los restaurantes, los bodegueros de Estados Unidos, vayan a Lino Press, Ahí está, 4482 en Broadway. También recordarles a todos ustedes que Elby Tours, Elby Tours tiene una oferta en un hotel en Punta Cana, el Royalton Splash, por tan solo 39,450 pesos. Esto, con este pago usted tendrá cuatro días, tres noches, dos adultos y un menor de 0 a 18 años y niños de 0 a 2 años totalmente gratis. Ahí está el teléfono, el 829, atención a las personas que nos sintonizan en todo Estados Unidos y también en otros países del mundo que quieran venir de turista a la República Dominicana, ahí está esta oferta. Eso viene equivaliendo a unos 700 dólares norteamericanos, 39,450 pesos. Llame al 829, 947-9393. Vuelvo y repito, 849-947-829. Que me pegue el 849, 829-947-9393. Elby Tours, también recordarle que Fabulous, Fabulous Beauty Salon Spa, Fabulous Beauty Salon Spa, todo tipo de procesos. Si usted quiere tener sus uñas bonitas, si usted quiere tener sus uñas bonitas, a la atención mujeres en Nueva York, que le gustan hacerse sus uñas, su pelo, su cabello, los varones, su trenza, estilismo de todo tipo, vaya al 374E en la 204 Street. Esto es en el Bronx, 718-653, se me fue el teléfono ahí, pero escané, escané el código QR, se dijeron ahí, 653-9715, Fabulous Beauty Salon y Spa. Seguimos, Junio, con el desarrollo del programa. Tenemos muchísimas cosas. Un consejo a los organismos de inteligencia de este país. Miren, señores, en los años de 1970, no recuerdo específicamente el año, aquí se secuestró. Un coronel que era agregado militar de los Estados Unidos y Norte de América en República Dominicana, el coronel Groble. ¿Verdad? Quien estuvo ahí y todavía está vivo, quien era el jefe de la policía de ese momento, que eran jefes, no eran directores como se llaman hoy. Era el papá de Guzmán Fermín, casualmente, Guzmán Acosta. Pregúntenle a Guzmán Acosta, hagan una consulta con él. ¿Qué es soberanía nacional? ¿Y qué es seguridad de Estado? ¿Tú sabes lo que hizo Guzmán Acosta? A la embajada completa norteamericana le prohibió salir, siendo norteamericano. Y la información que usted la va a recibir de mí. Y yo asumo las consecuencias. Señores, que la soberanía nacional no se negocia, no se regala. Guzmán, ¿está vivo Guzmán Acosta? Vamos, atención, atención, vamos a pasar a la número cuatro. Vamos a ver la noticia del hombre que le disparó a cuatro personas y luego se suicidó. Esto pasó en San Francisco de Macorís. Se dice que era un policía. Era un policía, te confirmó. Estaba en un juego de dominó. Parece que él se incomodó, imagino. Si ustedes verán las imágenes, mírenlo ahí. Ahí le estaba disparando y luego Po se dio un tiro en la cabeza. Le disparó al grupo. Él llegó ahí en ese momento. Ustedes verán las imágenes. Ahí llega, ¿verdad? Ahí con la pistola, Po le dispara a varios de los que estaban en el grupo. Y luego se dio un tiro en la cabeza. Muy lamentable este hecho. Vamos a escuchar que ahí habla una de las personas que estuvo ahí presente. Déjenlo ahí correr, el video. Vean sus juegos dentro del colmado. Yo estaba sentado con otro compañero mío. Al frente del colmado, abajo. Abajo de la matica. En la acera del frente. En la acera del frente. ¿Tú estabas al frente del colmado? Sí, en la acera del frente. Sí, entonces el policía salió, el colmado, y sin medias, nos entró a tiro a todos. ¿Estamos con los dominó? Sí, estamos con los dominó dentro del colmado. ¿Cómo es tu nombre? Junior Hernández. ¿Dónde ocurrió eso? En el sector Santa Ana, en Avellino, compadre. El colmado Junior. ¿Conoces a tú a los otros heridos? Sí. ¿Cómo se llaman? Unos, le dicen Chota y hay otros chiquis. ¿Cómo es tu nombre? Junior Hernández. Ahí, lo que me luce a mi Junior, para que ahí tal vez hubo alguna riña en el dominó, él fue y se armó y vino y hizo lo que hizo. Sí, pero hay dos temas que hay que destacar. Porque vi que apresaron al final, apresaron a un joven ahí, que estaba en el entorno. Lo primero es la salud mental. Mira, aquí hay que manejarla de una u otra manera, la salud mental. No sé qué vamos a hacer como Estado, pero hay que trabajarla con los profesionales del área y si hay que buscar a otro país, se va a haber que buscarlo. Ahora, otro tema. Pues guay, quítame esta paja, pero tú veras ahorita, al final, que vamos a poner una imagen. Otro tema, señores. Creo que los cuerpos catrens y la Policía Nacional tienen que hacer un análisis profundo de quiénes tienen al servicio de esas instituciones. Señores, más del 50% de los casos están involucrando militares y policías que quieren decir que tienen un entrenamiento militar con capacidad para persuadir situaciones. No, no hay entrenamiento militar. Los test psicológicos, las evaluaciones psicológicas están fallando porque la mayoría, ellos lo están, porque para ti ingresarte tienen que hacerte un test psicológico. Y esos informes salen de que tú estás bien y después de repente se te bloqueó la mente y fracasaste. Es peor, no un test psicológico simplemente. Señores, te dan un entrenamiento militar y policial para tú persuadir situaciones que te duran más de tres meses. Llevándote a ver si es verdad que tú tienes la capacidad para tú poder salir a la calle con un alma. Señores, miren lo que está pasando en este mundo y hay que verlo. Pero siguiendo con noticias trágicas y lamentables, señores, tenemos el caso de Azo en condiciones críticas en el hospital de San Juan. Se encuentran varios de los que están heridos. Y también ahí vimos algunas declaraciones también que seguimos fallando en el sistema. Vamos a ver. Bueno, ahí tenemos pacientes con fracturas costales, fracturas de fémur, huesos largos. Son fracturas que sangran bastante. Tenemos pacientes que han sido intervenidos con la parotomía exploratoria por lesión de hígado. Pacientes que tienen toracotomía bajo sello de agua por contusiones pulmonares. Actualmente quedan pacientes ingresados del evento. Siete pacientes tenemos ingresados. Tres de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Los otros cuatro están en sala general ya estables. Recién acaba de salir de cirugía. Una de las pacientes fue reintervenida el día de hoy. Eso quiere decir que los pacientes están en un estado crítico, delicado. Vamos a esperar en las próximas horas, como hemos dicho anteriormente, que todo fluya de manera satisfactiva. Es algo desastroso, es algo empatante, es algo muy fuerte. Tenemos varios heridos y varios muertos. Y es algo que no tenemos como... La palabra como que eso nos queda como trabada, es algo... Eso es muerto, eso es ahí. Esos no son los únicos que hagan algo con los dueños del colmado, que no se pongan la gente en la calle, a bebés. Hay que destacar otra cosa y es que no solamente el colmadón, señores. Ahí se estaban celebrando una patronal en esa comunidad. Usted está viendo tantas personas, porque yo me preguntaba el por qué y me puse a investigar. Y era que estaban en la culminación de las patronales de esa comunidad. No quiero decir que usted tenga que estar en la calle, señores, pero recuerden que el dominicano nos gusta celebrar en todos lados. Ni en la calle estrecha. Porque he escuchado mucha gente también que están comiéndose a esos muchachos que estaban ahí, señores. Un tema así es más para uno ponerse en manos de Dios que para uno criticar. Vamos a ver el dueño del colmadón. Dio la cara, el dueño del colmadón, que hasta el momento está clausurado, está paralizado. Sí, sí. Pero él dio la cara y dijo cómo acontecieron los hechos. Adelante. Nosotros, ahora es que vamos a revisar. Nosotros no hemos revisado nada. Aquí, lo poco que nosotros vemos por los videos que hicieron las personas, vamos a verificar aquí dentro. Y ahí van a estar las pruebas de cómo pasó el accidente y tomó todo. Pero lamentablemente la situación es esa. Aquí nosotros no tenemos del gobierno central. Esta es una comunidad abastida, perteneciente al distrito municipal de Villalpano. Y yo creo que abastida esta es la primera vez que se menciona en una noticia, porque pasó una trágica. Pero nosotros no tenemos un apoyo oficial del gobierno que venga. Mire, aquí, como le digo, han sido muchos los casos que se han visto. Aquí no hay un muro, aquí no hay... Todos esos otros campos que ustedes vienen por aquí tienen muros de contenciones. Aquí no tenemos. Porque al momento de hacerlo, no sé si los ingenieros que estaban construyendo eso no tuvieron la facultad, pero esto es una población de alrededor de 3.000 y pico de habitantes, que es grandísima para allá. Y no tenemos ese apoyo. Entonces, nosotros queremos que ustedes como autoridades y como noticieros le hagan un llamado también al presidente. Que estas son situaciones que pasan. Un negocio, pues en la misma calle principal que van a ver qué pasó. La gente se acumula, el vehículo pasó, se llevó a las personas que estaban ahí, que no pueden ni siquiera del negocio. Pero es una situación que no depende de ninguno de nosotros. Nosotros somos gente trabajadora, humilde, que no tenemos ningún tipo. Perdón, ningún tipo de inconveniente de ningún tipo. Entonces, eso era todo. ¿Tú no ves correcto, cole? La abriendo. Muy lamentable, muy lamentable lo que pasó en el establecimiento de ese joven. Y es como tú dices, Junior. Nadie se espera de que vaya a venir un camión por el cúmulo de gente. Era patronales, incluso había militares, había autoridades. Se dice que había regidores de ese municipio que estaban ahí presentes cuando pasó el hecho. Mira, y hay un tema serio, y es que cuando todos estamos jóvenes lo hacemos. ¿Verdad? Ahora, el dueño del colmado dio varios tips ahí que deben darle seguimiento. ¿Cuál es? No tenemos ningún tipo de propetición de las autoridades centrales. Aquí no viene nadie, aquí nosotros nos defendemos como podemos. Quizás porque no nos matamos a botellazos porque somos un pueblo decente. ¿Verdad? Ahora, señores, vamos a la número 8, y ahí quién debe entrar y quién debe regularizar eso, y quién vamos a hablar ahora. Atención, Jel, si ponle imágenes, yo no voy a tratar de ustedes. Muy buenos días a todos, a todas. Por esta vía haremos una declaración sobre los últimos acontecimientos correspondientes a la interrupción parcial del sistema semafórico. El compromiso de esta administración con la transparencia y la rendición de cuentas es inquebrantable. Como servidores públicos, es nuestro deber informar a la ciudadanía sobre cualquier incidente que afecte el normal funcionamiento de los servicios esenciales. En este sentido, es de conocimiento público que los días 28, 29 y 30 de agosto, la red semafórica del Distrito Nacional se vio afectada en sus principales intersecciones. En la noche del 27 de agosto, técnicos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, detectaron que la empresa contratada Transcor Latam SRL para los servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema del centro de control de tráfico y red semafórica del Gran Santo Domingo, la cual está sometida a una inspección legal, técnica y financiera por parte de la Contraloría General de la República, estaba procediendo a reemplazar dispositivos y reguladores semafóricos sin la debida autorización. Estos trabajos realizados sin el consentimiento previo del Intran constituyeron una violación a los acuerdos institucionales establecidos. Al detectar esta situación, el Intran notificó de inmediato a la empresa Transcor sobre este incumplimiento. Sin embargo, en lugar de rectificar y cumplir con lo pactado, Transcor cesó todos sus servicios al Intran a las 10 y 44 de la noche del mismo 27 de agosto, notificando su decisión a través de un chat interno entre sus técnicos principales y funcionarios del Instituto. Como resultado de esta decisión unilateral, el caos vial se hizo palpable en los días siguientes, afectando inicialmente 29 intersecciones críticas y aumentando hasta llegar a 55 intersecciones. Bueno, ahí están las declaraciones del señor Morrison, el nuevo incumbente en el Intran y decidieron, Junior, rescindir el contrato con Transcolatán. Hay gente... Pero déjame, antes de que tú hagas el comentario, Junior, yo te quiero hacer una pregunta. Transcolatán no fue la compañía que tuvo el problema, el amigo Hugo Veras... Sí, la que del Instituto de Hugo Veras. La del famoso reportaje de Nuria o Alicia, creo que de Alicia, de que Hugo Veras le había quitado el contrato y que los mismos semáforos ellos se quedaron usando, de lo que lo pintaron, que le pusieron un stick tapando las iniciales de ellos. Esa no es la misma compañía. Es peor. Que fueron a los tribunales. Es peor. Es peor el caso. Cualquier país desarrollado, usted había dicho, miren, yo estoy renunciando hoy porque yo no tengo control del Intran. Cualquier ciudadano serio. Y no podía haber sido Junior un boicot contra él. Es un sabotaje. Pero contra él. No, 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 es un sabotaje. Contra el Estado. Un sabotaje puede ser de Trán con la tanca, lo quiere joder a él. Miren, señor. Llegó nuevo, vamos a joderlo, que no lo queremos ahí. Contra el Estado. Seguridad nacional, volvemos. La seguridad nacional en este país se fue a la mierda. Señores, usted no sabe cuántos ciudadanos podían haber muerto en la capital ese día. Sí, eso sí. En una ambulancia que no pudiese cruzar por un caos. ¿Cuántos ciudadanos tenían que ir a un aeropuerto y perdieron su vuelo que nadie le devuelve su cuarto? ¿Cuántos ciudadanos incluso fueron cancelados de un trabajo porque no pudieron llegar a tiempo? ¿Verdad? ¿Cuántos ciudadanos pudieron haber muerto porque había un atraco y la policía no podía llegar? De un taponazo, de calor, de que se murieron en su barrio. Señores, seguridad nacional. Seguridad nacional. Ahora, varias cositas. Compras y contrataciones públicas. Que el Bocanhuac está ahí, que me da pena que estuve al lado tuyo mucho tiempo. De Carlos Pimentel. Amigo tuyo. No. Participadores ciudadanos. Carlos, me he lavado la mano más de mil veces con cloro. Junior bueno. Carlos, me he lavado la mano más de mil veces con cloro porque te la doy muchas veces a ti. 30 de octubre de 2023. Envía a la Contraloría General de la República una comunicación para que se le haga una auditoría a esta empresa. ¿Qué sucede? Ahí mismo le dice que el contrato está paralizado hasta que termine todo el proceso. Si el contrato está paralizado, ¿cómo esta compañía sigue operando los semáforos? Pero peor aún. El Intran tiene conocimiento desde el 27 en la noche de que esto va a pasar. Y permite que llegue el viernes y que topase. Señores, grave. Ahora, Pedro. Lo que dijo el abogado Salcedo aquella vez. Tenía razón cuando presentó el oquitoque. Nosotros lo apagamos cuando queremos. O sea, las vías de la capital están en manos de una empresa y el Intran no tiene ningún tipo de control. Así mismo como tú lo escuchas. Pero oye esto. El Intran asume el control de los semáforos de la capital. Yo les voy a dar un dato, pueblo dominicano. El Intran no tiene lo técnico. Se apagaron. No tiene lo técnico. Se apagaron todo el viernes. Si estaban dislocados, Junior. O sea, había un sistema que lo tumbó un blacado. Es posible de que en el momento no te lleguen lo técnico. Tienes que esperar que se retablezca. Si usted me escucha y me deja terminar. Si usted me escucha. Porque también la cosa hay que decirle a como son. No tiene lo técnico que me desmienta, Milton. Ahora mismo Dios no quiera. Vienen y hacen un sabotaje en el sistema eléctrico. Tú también tienes que esperar. O sea, que transcurre un tiempo hasta que lo agregue. Si usted me deja terminar. Porque te dije ahorita que Tolentino interrumpía mucho. Usted también. Pero dígame, dígame, doctor. Mire, doctor. La realidad es que se comprobó el mismo sábado y el domingo que el Intran no tiene técnico. Preparado para manejar la semaforización de la capital. El sábado, todos los semáforos de la capital estaban en verde. Después que asumió el Intran. El domingo, todos cambiaban a los 10 segundos. Pero peor aún, lo técnico que había preparado el Intran son los fundadores de esa empresa. Y se fueron todos para esa empresa. Bueno, mañana vamos a continuar con ese tema. El apellido. Porque ya estamos sobre el tiempo. El apellido. Me dice Bernardo López, me escribe, que aquí en Santiago hay algunos semáforos que están así mismo. Que los fines de semana no funcionan. Dice él que detrás del Super Bowl ahí, aquí en la Bar Tolomé Colón, los viernes, sábados y domingos no se puede pasar. Que los semáforos se ponen en verde. Ahora, 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 ahora por qué, espérate, espérate. No, no, no. Te metí un tema. El por qué viernes, sábado y domingo. No sé. Y los días se van así. Vamos a ver, vamos a ver los deportes como Chele Desma. Adelante, Máster. Y ahora, lo que se mueve en los deportes. Muy buenos días. Es lo que se mueve, muy buenos días. Pedro Agustín Castillo Jr. Bueno. Yo soy Chele Desma, con la deportiva en lo que se mueve. Estoy ya gracias a Lino Esprey, la imprenta de los grandes eventos 4482 de Broadway en el Alto de Manhattan. Ahí está nuestro amigo Frankie Núñez y Héctor Tavera. Señores, nos vamos directamente a lo que es el baloncesto superior de la República Dominicana, la LNB, la Superliga. Señores, los reales temblando. Ayer le pidieron a Daniel Murphy, el manager de los reales. Están reunidos a ver quién será el sustituto de Daniel, ya que terminó con 3-0, lo que se refiere en la final. Mañana se enfrentan en San Cristo frente a los Titanios. Él posiblemente sea el último o estarían extendiendo al viernes si los reales vienen de atrás. Esperemos que puedan obtener un nuevo money y así guiar por lo menos de evitar la barrida que tienen los Titanes. Son los reales de la vega. Por otra parte, señores, lo que es la Grandes Ligas, José Lapara, 250 cuadrangulares. Señores, está teniendo tremenda temporada José Ramírez, quien lleva un ritmo que se dice que va a llevar a 40-40. 40 cuadrangulares, 40 bases robadas. Lleva 36 en este momento y está encendido el pequeñito. Señores, no creen nadie. Y José Ramírez, tremenda temporada que lleva. Pero también otro de la Grandes Ligas que no cree en nadie, Willy Adames. Quinto juego consecutivo dando cuadrangulares. Señores, y como digo yo, o como se dice, Willy Adames está terminando su contrato este último año. Y está dando para regresar para ver si puede conseguir un super contrato y así asegurar ya para el próximo año estar tranquilo. También regresa Fernando Tati Jr. a lo que a los padres de San Diego. Bendiciones al niño que estaba lesionado. Regresa a la fila de lo que es la Grandes Ligas y a los padres de San Diego. También otro que no cree en cuentos, también Joao Tani, que lleva una proyección de 50-50. Primero en la historia de un japonés, principalmente Joao Tani, que en la Grandes Ligas lleva un ritmo increíble. 46 cuadrangulares, tiene aproximadamente 42 bases robadas. Ya hizo el 40-40 y va rumbo 50-50. Bueno, las cosas no pintan muy bien. Es lo que se refiere cayendo detrás Joao Tani. Señores, yo soy Chele Desma con una temperatura de 56. Ya que he ido sacando los abrigos aquí en Nueva York y va a llegar a una temperatura a los máximos de 74. Señores, pasen buen día. Yo soy Chele Desma, directamente de Nueva York, con la deportiva en lo que se mueve. Cheito, Cheito. Lo que se mueve en los deportes. Deportes, despidiendo por el día de hoy. Mucha salud para los Chele. Señores, el que quiera Navidad larga este año, váyase a Venezuela. Que Maduro la ha decreto por decreto desde el día primero de octubre. Junior, Junior. Vamos a despedir, porque estamos despidiendo. Ayer te despedimos con el tipo que envolvieron en Miami. Atención, Jessy. Estos dos por una fila en el banco se ponen a la trompa. Dale, dale, ponlo, ponlo, que nos fuimos ahí ya, que viene del vidurán. El demonio. El demonio. El demonio. El demonio. Gracias por ver el video.